¡Ey familia! Danzón dedicado a resortes, resortín de las resorteras y amigos que lo acompañan ¡Y ay mamachita! Y aquí está resortes, resortín de las resorteras para bailar danzón con remache aquí donde quiera La donesonera criolla de Adolfo Vega te invita al próximo 12 de octubre de 2024 de 12 a 14 horas en la Alcaldía Gustavo Amadero ¡Sí! En la explanada de la Alcaldía Gustavo Amadero ¡No faltes! ¡Y allá nos vemos! Emilio, amarra tu perro tema, está el tema extraordinario a cargo hoy de el caballero del danzón Adolfo Vega y su danzónera croya ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.